Hola queridos suscriptores y seguidores de mi canal Mjavicotec. Bienvenidos. Esta vez vamos a ver cómo quitar la contraseña de usuario en Windows y sin programas. En tu PC o laptop. Para esto necesitamos iniciar el sistema en modo reparación. Y para ello debes forzar el apagado manteniendo presionado y soltando el botón power por 3 veces seguidas. Y ya empezará en el modo reparación. Esperamos un poco hasta que aparezca la opción reparación automática. Luego vamos a opciones avanzadas. Y en solucionar problemas. Otra vez en opciones avanzadas. En símbolo de sistema. Y ahora escribe C dos puntos. C de Windows. C de System 32. Dren ZHC. XZHC.000 Copy CMD.XZHC.exe. Copy CMD.XZHC.exe. Copy CMD.XZHC.exe. Y escribimos S de sí. Y escribimos S de sí. Y en la opción Continuar, Salir y Continuar con Windows 10. Esperamos. Hasta que se reinicie normalmente. Cuando muestre la pantalla de poner la contraseña presiona cinco veces la tecla SID. Y en la consola que aparece escribe Control User Passwords 2 más Enter. En restablecer contraseña y en los box deja en blanco y dale en Aceptar y Aceptar y Escribe Exit. Reiniciar el PC normalmente para que surta efectivamente. Esperamos un poco hasta que encienda. Ahora ya debe funcionar con normalidad y sin pedir contraseña. Con esto daríamos por concluido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!